¿Qué es los adverbios de frecuencia? del objeto o de la oración completa como tal. Entonces, cuando hablamos de adverbios de tiempo, vamos a hablar de adverbios o palabras que nos dan información adicional, en este caso de tiempo, ¿ok? Entonces, los adverbios de tiempo pueden ser adverbios que nos indican cuándo, según su clasificación. Entonces, estos adverbios que nos indican cuándo pueden ser today, tomorrow, yesterday, estas palabras que nos indican si es hoy, mañana, ayer, el mes que viene, el mes pasado, el año que viene o el año pasado. ¿Ok? Un ejemplo de esto sería, I will call you later. Es decir, yo te llamaré luego. Una característica importante de este tipo de adverbios es que estos adverbios se pueden colocar tanto al inicio como al final de la oración. Lo que cambia es el énfasis que hacen en la oración. En este caso tenemos later, que significa después, al final de la oración, que es un adverbio de tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando lo tenemos al final de la oración, nos enfatizan toda la expresión como tal. Te llamaré luego. ¿Ok? Si colocamos al inicio, sería later, I will tell you. ¿Ok? Entonces, sería luego yo te llamaré. En este caso, cuando colocamos el adverbio al inicio, nos están diciendo que enfatizan el elemento temporal. Es decir, luego yo te llamaré. Es muy importante en esta oración saber y darle importancia al tiempo, por eso se le coloca de inicio. Entonces, este tipo de adverbios de tiempo que nos indican cuándo, lo podemos colocar tanto al inicio como al final de la oración. Es muy importante saber que los adverbios de tiempo, en general, la mayoría se pueden colocar tanto al inicio como al final de la oración, dependiendo a qué se le quiera dar énfasis. Si al tiempo como tal, o ahora la oración y la expresión en general. Otro tipo de adverbios serían los adverbios de duración. Es decir, los adverbios que nos dicen una duración de una acción o de un periodo de tiempo. En este caso, como all day, for three years, for one week, since 1997. Periodos de tiempo, desde 1997, por tres días, por una semana, por un mes, todo el día, medio día, ¿ok? Eso serían este tipo de adverbios de duración. Un ejemplo sería my mother lived in France for a year, ¿ok? Mi madre vivió en Francia por un año. Los adverbios, los que son los adverbios de duración, los adverbios de duración, podemos entrar a lo que son los adverbios de frecuencia, que son una clasificación de los adverbios de duración como tal. Los adverbios de duración, como dice su nombre, nos indican frecuencia de una acción o de algo que se está haciendo. Es decir, normalmente también nos puede indicar un periodo de tiempo. En los adverbios de frecuencia, es importante que gramaticalmente sepan y estén pendientes que tienen sus reglas. Es decir, los adverbios de frecuencia siempre se van a colocar antes del verbo principal y si existen verbos auxiliares, se colocan después del verbo auxiliar. Es decir, siempre van a estar situados antes del verbo principal y después del verbo auxiliar. Los adverbios de frecuencia, como nos indican el número de veces de una acción, pueden ser palabras como mensualmente, una vez a la semana, cinco días a la semana, por cinco días, ¿ok? Ese tipo de palabras. Un ejemplo sería, he visit his mother once a week, ¿ok? Él visita a su madre una vez a la semana. Entonces, los adverbios de frecuencia los utilizamos para dar frecuencia en una acción, para decir cuán minuto se hace en una acción o cuán poco se hace en una acción, utilizando estas palabras como monthly, once a week, five days a week, ¿ok? Two months a year, ¿ok? Es muy importante saber que las frecuencias que le dan son frecuencias en gran tiempo, a la semana, al mes, al año y no son muy específicas. Son más que todo probabilidades como una vez a la semana o dos veces cada dos meses, ¿ok? Entonces es muy importante saber el significado y el buen uso de cómo utilizarlo a través de frecuencia.